Las familias indígenas de la comunidad del Cocal en Bilui celebran la abundancia del recurso marino como es el camarón. Nosotros gozamos en la playa del Cocal con camarón, pescado y vivimos así. Ahorita que vengo, ¿cuántos camarón hay? Pero como Dios existe, Dios les bendiga. Entonces hay que compartir en esta vida. El frente frío que se desplaza por el país proveniente del norte del continente ha provocado que las familias pesquen el camarón a unas pocas mías náuticas de la playa. En el mes de noviembre el tiempo se pone favorable y es cuando podemos pescar camarones en abundancia y de ahí las familias se benefician y mejoran su economía. Es una alegría, es un regalo de Navidad por parte de Dios, por eso le damos gracia a nuestro Padre Celestial. Los camarones grandes conocidos en la zona como Jumbo son comercializados en los mercados y barrios de la ciudad a costos accesibles. Nosotros nos movemos desde las 3 de la mañana, es por eso que hacemos dinero para llevarle algo a las familias. No solo nosotros, bastantes personas se benefician, niños, mujeres, adultos y otras personas que vienen de los barrios de Bilui. Las personas que no cuentan con equipos de pesca ayudan a los que tienen y posteriormente el producto capturado es compartido como una cultura practicada desde tiempos ancestrales. Desde Bilui para Crónica TN8 informó Elvin González.